Ya regresa Inuyasha El primer cosmonauta ruso que llegó a la luna Y no regresó nunca Envió un mensaje a la tierra luego de ser dado por desaparecido Conoce la historia de El Cosmonauta Sábado a las 8 y 30 Por TVX Todo lo nuevo de tus artistas favoritos Nofoscopio, lunes, miércoles y viernes a las 2 pm Por TVX España enfrenta las exigencias de un pueblo buscando democracia real Liderados por el movimiento de los indignados con una sola cosa por hacer No guardar silencio 15M Excelente, revulsivo, importante Este martes a las 9.45 Por TVX A continuación Full Metal Alchemist Considero que la cuerda floja es un reto para muchos Llevar una cosa a la par de otra no es difícil Entonces yo quiero llevar todo al límite Mis estudios, lograrlos sacar completos Seguir con esto del clown, el payaso Y eso yo creo que cualquier persona que tiene un prejuicio Sobre alguien que está en un semáforo Se lo puede quitar Con 5 minutos de plática Con el corazón abierto Frente a lo fantástico que es la capacidad de crear Que cada ser humano tiene Estás viendo Inuyasha Bueno pues, ya me voy Adiós ¿Que ya se va? Anciano, ¿piensa dejarnos? Si, porque Inuyasha no es una persona de confianza No diga eso Deja que se vaya, home Nosotros no necesitamos a un viejo tan necio como él Damela No estas capacitado para usar a colmillo de acero Voy a destruirla No empieces de nuevo, anciano No hagas eso, Inuyasha Me las vas a pagar Que anciano tan payaso No está así como él